Buenos días, queridos compañeros, queridas compañeras. Quisiera empezar esta intervención saludando desde aquí a la mamá de Mónica, a la hermana de Mónica, al compañero de Mónica que estuvieron hoy en la marcha. Pido para ellos un fuerte aplauso, que es el aplauso del cariño de Aten. Es la fortaleza que les queremos hacer llegar. Es la unidad de este sindicato que hoy ve en Mónica, que hoy ve en Mónica el sueño que los maestros y las maestras tenemos cuando tomamos el primer cargo. Hoy nuestra medida se da en el marco de una convocatoria nacional que hace nuestra central CETERA, una jornada de lucha que venimos sosteniendo en nuestra provincia además, luego de las definiciones de nuestras asambleas, luego del plenario de secretarios y de secretarias generales. Y es un día de lucha sin duda. Y es un día de lucha porque nuestras asambleas definieron exigir la renuncia de la Ministra Storioni, exigir la renuncia del subsecretario de ESA. Es un día de lucha porque estamos diciendo que no puede ser que una directora tenga que hacerse cargo de firmar la finalización de una obra en una escuela. No es posible que recarguemos en la espalda de una trabajadora, de un trabajador, esa enorme responsabilidad. El gobierno de la provincia de Neuquén debe hacerse responsable de eso. Y hoy que estemos aquí tiene que ver con exigir también eso como parte de nuestra lucha. Entender también, compañeros y compañeras, que no podemos naturalizar más, que entremos a una escuela y que sintamos olor a gas, que no es posible que agrupemos a los niños y a las niñas en otra sala para que no tengan frío y que cerremos ese aula. Cosas que las hacemos, no tenemos duda, porque queremos garantizar que esos pibes y esas pibas tengan clase, porque nos moviliza la defensa de la escuela pública, porque sabemos que para muchos niños, niñas, adolescentes, la escuela es el único lugar. Pero tenemos que entender también que estas situaciones nos ponen en peligro y nos ponen en un peligro tal que nos llevan la vida de los compañeros y de las compañeras trabajadoras, porque lo vamos a volver a decir. La compañera Mónica murió maestra porque tenía puesto su guardapolvo cuando estaba en esa escuela. Por eso esto que nos moviliza tanto es lo que tiene que trabajar y construir en términos de memoria colectiva para movilizarnos. Y para cerrar entonces, compañeros y compañeras, también queremos decir desde acá que la defensa de la escuela pública, que la educación segura, que estar en una escuela que merezcamos todos y todas no puede ser solamente responsabilidad de nuestro sindicato, no alcanza. Queremos que las fiscales, que los fiscales, que los defensores del pueblo, queremos que los concejales, las concejales, las diputadas, los diputados, todo el mundo se exprese en la defensa de la escuela pública, porque Conatén solo no alcanza. Vamos a estar, sin duda, exigiendo justicia, exigiendo escuelas seguras, pero necesitamos que toda la comunidad de Neuquén se sume a este reclamo. Por eso, compañeros y compañeras, esta continuidad del plan de lucha que venimos sosteniendo tiene horizontes claros, tiene los pedidos de renuncia, tiene defender la escuela pública y tiene centralmente el compromiso y la responsabilidad de acompañar políticamente, legalmente, pero fundamentalmente desde el cariño más profundo a la familia de Mónica, a la familia de Mariano, a la familia de Nicolás. Fuerza, compañeros, fuerza, compañeras, muchas gracias.